1. Usa siempre un buen casco integral de seguridad certificado. Un buen casco debe cubrir todo el cráneo, mentón y orejas. Mantener abrochado el casco para que no se salga ni quedes sin protección. 2. Maneja a la defensiva. 3. Asume que eres invisible para los demás. Anticípate a sus maniobras. Busca siempre una ruta de escape. Piensa que los demás conducen con imprudencia. 3. Evita conducir entre dos vehículos. Nunca te metas entre dos vehículos. Cualquier contacto te puede hacer caer a la pista. No seas imprudente. 4. Ojo con las líneas pintadas y las manchas de aceite. 5. Si las líneas blancas o amarillas están mojadas, no pases con la moto inclinada, sino vertical. Evita frenar sobre las líneas o sobre una mancha de aceite. Y recuerda mirar siempre al frente. 5. Las luces de tu vehículo no son adornos. La luz de pare, las luces direccionales y los espejos sirven para protegerte, porque los demás pueden ver tu próxima maniobra. 6. Enciende tu luz hasta de día, para que los demás te identifiquen. 6. Revisa la presión de las llantas. Unas llantas desinfladas o con presiones diferentes a las recomendadas comprometen la estabilidad de la moto. Infla las llantas, según la recomendación brindada en el manual de uso de la motocicleta. 7. Utiliza los dos frenos. Aunque el freno delantero lleva el 70% del poder de frenado y el trasero, solo el 30%, utiliza siempre ambos frenos al mismo tiempo. 8. Inicia la frenada con el delantero y complementala con el freno trasero, siendo muy suave en la presión que ejerces. 8. Ojo en los cruces. Antes de mirar, mira a la izquierda, luego a la derecha y nuevamente a la izquierda. Así estarás a salvo de los vehículos que aparecen a último momento. 9. Evita adelantar por la derecha. Adelantar por la derecha te pone en riesgo, porque los carros pueden cerrarte o puedes atropellar a alguien que se baja de un bus. 10. Maneja menos rápido de lo que eres capaz. 10. Nunca lleves tus habilidades de manejo al máximo, porque si algo se atraviesa, como un perro, un auto o una mancha de aceite, no tendrás tiempo para reaccionar. 11. Maneja al 70% de tu capacidad, para que tengas un 30% extra como colchón para reaccionar a tiempo. 11. Maneja más rápido de lo que eres capaz. 13. Maneja más rápido de lo que eres capaz. 14. Maneja más rápido de lo que eres capaz. 14. Maneja más rápido de lo que eres capaz. 16. Maneja más rápido de lo que eres capaz. 17. Maneja más rápido de lo que eres capaz.